No, yo, 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 yo. ¡Ah, está, el saco está arriba! ¡Viva! Estamos en pleno sol, padre. Luego falta que quittemos todo. Que nos pongamosnos aquí. ¡Mama! ¡Ve, ve, ve! ¡Pamla! ¡Está en buen corazón! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¿Puere firmar tú y yo hago foto? ¡Voy, yo no sé firmar! ¡La cerebre! ¡Gloria! ¡Mamédios, esto es el medio! ¡Eh, nada, aquí lo tenéis! ¡Le vamos a hacer una pregunta a nuestro hermano Manuel! ¡Mi consuegro! ¡Amén! ¡Manuel! ¿Tú crees que el Señor vendrá a buscarte? Manuel, te compromete delante de Dios, delante de los ángeles, delante de los hombres de seguir a Dios en los buenos días con los manos según su gran pasión, los bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén ¡Venga, cántalo, cántalo! ¡Venga, cántalo! ¡Venga, cántalo! ¡Venga, cántalo, cántalo! Venga, le voy a preguntar a mi consuegra, que es mi prima, por favor, es purana, se la lleva a casa, venga, mantérenla, echarle una tienda encima, venga, y a su nombre, les hago una pregunta a la hermana Candi, hermana Candi, tú te comprometas a seguirle al Señor, en los días buenos como en los días malos, tú crees que al Señor vendrás a buscarte, según la confesión de su fe, hermano, la bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La sangre de Cristo, la sangre de Cristo, te pueda pisar más, tú aceptas la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, te pueda pisar más. ¿Qué es su nombre? Samuel, coge la lavanda otra vez, sigala. Por favor, un silencio. Yo le pregunto a nuestro hermano Sigala, si él se compromete delante de Dios y delante de los hombres a servir a Dios, y a hacerle fiel hasta el día que el Señor venga por su iglesia. Pues conforme tú confiesas delante de Dios y de los hombres, nosotros te bauticamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Si tú aceptas la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, te pueda pisar más, tú aceptas la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, te pueda pisar más. ¡Venga! Vamos a seguir la pregunto a nuestro hermano Remedio. se ponen los pies pero sin hacerle daño ahí, muy bien, rápidamente hermano Remedio te comprometo a seguir los caminos del Señor cuando todo te vaya mal cuando todo te vaya bien te comprometo a seguir a Dios según la confesión de su fe la bauticemos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo el gran gozoso delante del Señor mi Dios es digno de alabar el gran gozoso delante del Señor mi Dios es digno de alabar la tarea que va por siempre su iglesia a todo poder venga ya es un hambre siéntate, siéntate no tengas miedo siéntate si te va no te vas lejos venga, tira bueno, tú dile hermana mía ya está no, saca hasta dile el nombre yo se lo digo hermano tú te comprometes delante de Dios y delante de los hombres a servir al Señor todos los días de tu vida en lo bueno y en lo malo pues conforme tu fe y tu confesión te bauticamos en el nombre del Padre el candidato se ha muerto loco este es el último como hemos muerto tanto tiempo la paciencia que hemos tenido la vamos a cobrar hoy si tú aceptas la sangre de Cristo la sangre de Cristo te puede a ti salvar si tú aceptas la sangre de Cristo la sangre de Cristo te puede a ti es un hambre muy bien bien le vamos a preguntar a mi hermano Bastián a mí, a mí Bastián tú crees que al Señor vendrás a buscarte amén sin una confesión de su fe lo bauticamos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén venga a la balza venga a la balza hoy puedo estar con libertad que soy su hijo porque soy su amado hay libertad hay libertad en la casa de Dios hay libertad en la casa de Dios hay libertad hay libertad hay libertad con el teléfono con el teléfono ¡Gracias por ver!